En relación al informe de hoy día, tenemos 985 casos nuevos. El total de casos registrados en el día de ayer son 1.533. Las últimas 24 horas se registraron 5.143 casos. Nos encontramos con un total de 174.293 casos positivos, es decir, 6.938 adicionales. No vamos a salir nunca de cuarentena, todos vamos a morir. La cantidad de personas que han fallecido son al día de hoy 3.327. Mirado en la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambague, del planeta. ¡Ay, el mentiroso culo! Han pasado tantos meses desde que empezó la cuarentena que ya perdí la cuenta. Atrás quedaron los paseos al centro Pokémon o cualquier lugar hermoso. ¿Qué sentido tiene la vida cuando todos los días son lo mismo? Es como si ya hubiera vivido lo más hermoso que alguna vez llegaría a vivir. Ya no quiero estar vivo. Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Ya, ¿qué es esto? ¿Ya me morí? Hola 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 Simba ¡Ah! ¡Ay, qué susto! Simba Digo, Pochito ¿Padre? Ah, no. Es el feto de la mayonesa. ¿Me está ahí? Soy Dios, Pochito. Y puedo tomar la forma que me plazca. Pero estoy aquí por tus palabras. Porque no puedo permitir que pienses que ya no hay vida que valga la pena vivir. Pero es que la vida ya no es igual. Es tan fome vivir en cuarentena encerradito. Hay tanto en este mundo que puedes disfrutar, Pochito. Desde la comodidad de tu hogar incluso. Series en Netflix, música en Spotify. Sí, pero todo eso se paga, amigo. O si no te daban en publicidad. Y ya no se puede ir al cine. Sigues viendo el vaso medio vacío. Tú, que eres un perro de peluche que tiene vida. Que de todos los perritos en esa máquina de la garra, fuiste elegido. Y tienes la oportunidad de ver el mundo y conocer el amor que tantos perritos buscan. La vida es una prueba, Pochito. Y tú estás vivo por algún propósito. Y solo tú puedes encontrarlo. Es por eso que he venido hoy. A darte un regalo y una nueva oportunidad de saborear la vida. Una Play 5. Te daré algo mucho mejor. Te daré la oportunidad de vivir una vida mortal. Y saborear cada segundo como si fuera el último. Así es, Pochito. Vas a ser un perro de verdad. Oye, pero qué ofertón. A partir de hoy, abandonarás ese cuerpo de peluche. Y además, podrás elegir tu forma canina. ¿Qué te parece? Aquí tengo algunos avatares para que puedas elegir. Pero rápido, que son de stock limitado. Oye, ese está muy guapo. Quiero ser guapo. Oh, se acabó. Te dije que te apuraras, Pochito. Pucha, entonces ese es el que se ve feliz. Quiero ser feliz. Oh, también se acabó. Se acaban todos, Pochito. Yo, te toca el que queda nomás. Oh, chaval. Y viene con sorpresa. Recuerda, Pochito. Cree en ti mismo. No creas en el Pochito que cree en mí. Ni en el yo que cree en ti. Cree en el Pochito que cree en ti mismo. No entendí nada. Pegu, relajan entonces. Está en Netflix. Jamás te olvidaré, Diosito de la Mayo. ¿Qué pasó? Oh, me siento extraño. Me siento chiquito. Y soy perrita. Ay, despacito que soy frágil. Con cuidado que estoy chiquito. Y soy frágil. Ya, ya, ya. Si no es pa' tanto. Yo también los quiero. Y desde ese día, la vida de Pochito y la nuestra cambió completamente. Y aunque ahora esté en un cuerpo femenino, para nosotros siempre será nuestro perrito Pochito. Esta historia continuará. No le digan Pochita. No le digan Pochita. Gracias por ver el video.